Gracias por ver el video 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 Bueno, y volviendo a la foto Le dieron esta foto Una copia de la foto Y usted me dice que los conoce a todos Ahí en esa foto tal como están porque usted los conoció todavía cuando todos vivían, ¿verdad? Sí A ver, y si empezamos en la fotografía están cinco, están parados y los otros cinco están sentados ¿Hay un...? Entonces, ¿podría decirme quién es el primero? Empezando de izquierda hacia derecha Sí, vamos a empezar por el mayor el que está chaparrito a los que están parados ¿De los que están parados? El de mano izquierda, ¿verdad? Sí Es Casimiro un macho parro El mayor de los hombres Ajá Sí, sí, sí sigue mi abuelo Andrés ¿Andrés? Está más alto, casi es el más alto todo Ok, ¿y luego? Sí Sí, es Florentino Florentino ¿Y luego? Mi tío Cayetano Sí 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 Y mi tío Pío A ver, Cayetano trae una camisa blanca, ¿verdad? Sí, sí Ándele Y a la orilla La mano derecha El tío Pío Digo Ok Volvemos a la mano izquierda Y están sentados ¿Quién es? ¿Quién es? Pancho 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 Era la mayor también Era la mera mayor de la primera Ah, sí ¿Y luego? Sí Y yo Mi papá Bartolo Bartolo ¿Y que viene siendo el papá de todos ellos? Sí Bartolo Bartolo ¿Cuál era su segundo apellido? ¿Y Barra? ¿Y Barra? Es que tiene casas en San Nicolás Ándele Bartolo ¿Y dónde está la casa de Cano? Sí A la de afuera La que está en la calle Era de mi abuelo Andrés Y adentro había otra casa Era la de mi papá Arturo Ah, fíjese Ándele ¿Y luego siguen dos mujeres? Sí Mi tía Mica La más gorda Micaela Y mi tía Gnoveva Y Mi tía Gnoveva Nunca se casó Ella murió Frotera Ella vivía en México Esa la que se conocía en México ¿En La Ciudad de México? Ajá Ah, fíjese Porque mi tía Micaela Se casó Con 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 Que se llamaba Agustín Gómez Y Y Y era Era jefe de estación Y lo mandaron Allá a Mazatlán Por allá O a una estación Cerca de Mazatlán Que hace La familia De mi tía Mica Allá Allá Estuvo por Por Mazatlán Y ya después Los hijos Le salieron Le salieron políticos ¿Le entraron a la política? Pues uno Fue cuando No se decía Leído La historia Cuando Un Vallejo Que era Jefe de sindicato De De los Perrocarrileros Su jefe Era Era Vallejo Y Y el secretario Era Roberto Gómez Era el hijo De mi tía Mica Ándele Oiga Y este Usted me dijo Que era Esa foto Era de 1917 ¿Quién le dijo ¿Quién le dijo Cómo se dio cuenta Usted Que era de ese año? Pues a mí Me dijeron Pues cuando me dieron La Es que yo no sé Quién se le Salvador Me consiguió Esa foto Aquí Allí mismo Le dijeron Que esa foto Este Era de 1917 Y a los poquitos días Se iba a morir Con mi abuelo Y mis abuelos Pues A los A los Un mes Un mes o dos Después se murió A mí Me hizo Apába Ah Ándale No Pues muy Muy interesante Todo esto Que me acaba De contar Básicamente Me contó Toda Casi una parte De la biografía De esa familia De la biografía De la biografía De la biografía De la biografía Gracias.